Propuesta teatral con Alejo, una vida mejor. Una vida mejor, sí que además marca el debut como dramaturgo de un gran actor, Claudio García Satur, en esta obra que dirige Santiago Doria, que protagonizan el propio García Satur y Claudia Lapacó, pareja que ya había trabajado sobre los escenarios allá hace 20 años y que se renuevan o que se vuelven a encontrar precisamente con una vida mejor. Y con ellos estuvimos hablando para que nos adelantaran un poco de qué se trata esta nueva obra. Hola hijo, ¿cómo estás? ¡Me llamaba! No, le gritan. Este es un hombre que vive solo con un hijo que está fuera de su casa, está casado, vive con su mujer, que no tiene hijos a su vez, o sea, este viejo, que es como especial al telego mío, porque es la verdad, pretende un nieto, porque pasan los años y el nieto no viene, y vive solo en ese departamento, y está muy contento y feliz así desde ese punto de vista, porque es un solitario, es un tanto con unión, pero evidentemente no es lo mejor para él, así lo entiende el hijo. Entonces le mete, porque la palabra es eso, le mete una empleada por horas para que le ordene un poco la vida. Y eso es algo que a este hombre lo desconcierta, lo factidia, y ahí entra la rispideces entre ellos dos. Y si bien no es una obra de amor, sí es sobre el amor, es sobre el amor, pero no sobre el amor solamente entre un hombre y una mujer, es el amor en el sentido lato de la palabra, absoluto de la palabra. El personaje de Claudio es maravilloso, la gente se divierte muchísimo, y el mío es de una ternura, y es una mujer que va tomando como posesión de la casa, cada vez lo reta más, como si él le perteneciera, porque ella quiere que él esté bien, y entonces cuando el primer día parece, bueno, que es una mujer calladita, más bien tímida, al correr los días, cada vez manda más, él le dice en un momento, nunca nadie me retó tanto en mi vida. ¿Usted cree? Sí, creo, creo, creo que se está encariñando conmigo usted.